Jugar Agárrate el famoso Cormanta Ah, mapea el... Mapea el este... No lo tengo Sin pasar Mapea los botones Elegio Cormanta A ver, manda, manda Ahorita manda de nuevo Déjame, guardo los botones Si, esta bien No, ya, los botones ya Saludos al buen Raúl Chávez ¿Cómo estás amigo? Gracias por Acompañarnos por acá, una lástima Este pedo que acaba de pasar con el Con el este... Con el mundo Otra vez chinga Que pinche botón tengo Selecciona el formato Si, si, si Ahí estoy yo Este corte no se guarda, pero bueno Te cubro mientras terminas de matar Ya Lástima, lástima que no podemos acabar el de las boquitas A ver si si acabamos esta chingadera sin pisar Vale Si que se nos trabe Si que se nos trabe Maldita sea Es que tampoco están en Steam Ese es, ese es, ese es, digamos que lo peor del asunto Ese es, ahí te tienes, ahí te tienes, ahí te tienes Armate tú, corre Desafortunadamente ese es, ese es el gran problema que muchos de estos juegos no han hecho una versión oficial en Steam Ah, se fabuliste wey Ah, se fabuliste wey Jajaja Más, dos, dos Claro, también Aguas, aguas El famoso Cormando Es una verdadera lástima Bueno Nos pintan hacia los mexicanos con zarapis Hombre Y rosa wey Bueno que si, el rosa es de los colores varoninos El que no lo quiere Rosa mexicano Exactamente Los que somos alfa no tenemos problema No tenemos prueba con los controles El color nos hace los van Ya les deberé una segunda, un segundo gameplay del de las vacas Voy a hacer pruebas por acá con Con otro rom Con esto Y ver a ver si no se, si no se traba justamente en esa escena del De la arañita No mames, que pendejo No mames, que pendejo Bueno, porque no más queda uno Que me dices así, que va a arro No, yo, todo pendejo Se me dijo que, que no me tenía que poner a... A espadar a lo pinche loco wey Cormando rompiendo estereotipos desde los noventas Exacto Exactamente mi estimadísimo Raúl Y todavía lo mataste Que va a robar a un chayón Si pues mira, yo le hice más de 5% Con todo que morí Con todo que... Tenía la arma más lágrima del mundo wey Este si estaría bien chingón wey Que lo hicieran un... Un remake Para tu solas Y para que lo puedas jugar igual de 4 Y para que lo puedas jugar igual de 4 Y eso si estaría bien wey Que le metan los niveles por la madre Ya no se sabe de mi madre Que le pongan acá un ratito Como precisamente el de... El que jugué el de... El de este... Ya ves que está bien perro que un chingón Está bien chingón Ah no... Se acabó... 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 Así me sintieron de las vatitas hoy Si... Pero que tal... Como lo viste? Se te rotió? Está muy chido, está muy chido Está muy chido Ese sí lo fue yo Digo, después llegaron las máquinas que tenía cerca de la casa pero pues no no me tocó como que el mismo feeling ya después de haber muerto Es como no se avientan con los cuernos Ah, ese es payaso Esto se ni siquiera me tocó Dale, 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 que no soy yo Dale, dale Vas Ahí está, armado, completo Son las ganas, bimbo Ay, pendejo que no puedo decir marca Me espolvorea De menos que nos patrocinen los cabrones Ahorita te voy a aplicar la de Superportero, bimbo Córtale, mi chavo Córtale Estoy muy triste Estoy muy triste No, bueno, estoy bien triste Sí, pero pues es que se dice de las guatilas que me decía Terminarse chino Ahorita vas a empezar a cantar Bye Bye, bye No le di nada Aplicaste a la migueliña ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? No estamos jugando a Toffee La de dejar la transmisión aquí No, estamos tranquilos ¿Qué pedo? ¿Estabas ganando ahí? Ah Prendejas, señor No Tampoco me digas lo así Veintinueve Veintinueve, güey todas las migrañas es la transmisión es la transmisión no, aquí no hacemos eso que lo que querían acabar en el nivel más difícil no, de hecho en esos juegos de segundo no se puede cambiar cambiar bueno si se puede pero la neta no se entran a los bios de esos juegos entonces este, no no, no, no te dieron wey te dieron casi nada mette oye si te quieras eh, que te quiero que hace falta ay wey tomame jodido que pedo que pedo ya vamos a empezar con problemas otra vez échame la culpa que hombres de leche ves porque no jugamos contra wey porque el día que juguemos contra va a valer madre wey pero porque wey me dejaste hasta abajo que no se que ay, 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 ya me me, me, me ay, 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 ay ¿te llorando a maricarmena? llorando no, no estoy llorando y... solo digo la verdad pero no estoy llorando solo digo la verdad solo digo la verdad entre todas que existen el agua y out todavía vienes a decir ajajaja ¿tú no lloras? no, yo no lloro que dios te perdone porque yo sigo de... no lo has esperado ya pasó más de un mes wey de que dejamos jugar el... ¿qué? el lago ya... estoy bien negativo no, si no me lo dices no me voy a contar pero bueno uy ahora sí me llevo la vuelta saludos el tocayito al huelda mi cruz ¿qué onda tocayo? saludos, saludo, saludos a tocayito ¿qué onda tocayo? ¿se va a armar? ¿no se va a armar? ¿van a venir? ¿no van a venir? ¿por qué tal? Miguelón anda feliz, eh ah, caray anda feliz porque ganó una apuesta el canijo ya le dijo el jez que qué onda con esa... con esa apuesta dijo el jez que ¿te vas a discutir o...? o te vas a abrir como... como... como nada ay, mamá bien, pendejo ahí tienes dos mentiras sí, güey sí, güey ahí está, como tú eso como tú, güey mentiras 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 ah, no mames qué pendejos se me toca cebo de 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 cebo ¡Ay, te cagaste! ¡No te llamo de susto! ¡Qué barbaridad! ¿Cuándo con Dani voy a partir? ¡Ay, no mames! ¿Tú cerradito, eh? Vienes, vamos a ver qué vas a machar. ¡No mames! Disculpame, banda, pero aquí no hay temas como que nada más en fin de tema, en el hielo. Aquí todo el tiempo se echan bien locos. Es correcto. Es correcto, banda. Es correcto. Aquí vemos... Si se ve este güey, no se ve nada. Es correcto. Ah, ya viene donde el cormano entrena... ...sombrero, va. No... ¿Cuánto... el güey va a... el güey va a... Es para coger, güey. Ya sé, ya sé. Ahí voy, ya voy. Ahí voy, ya voy. ¡Cámaras! ¡Cácaro! ¡Hurry up! ¡Hurry up! Ya, ahí viene... ¡Hovorá! ¡Quifoque! ¡Hurry up! ¡Hurry up! ¡Hurry up! ¿Por qué? ¡Hurry up! Vamos, vamos. Vamos, Juan. Vamos... no te regresan mames que pendejo joder, no le saltes me dice no le saltes me dice joder dai gringo uy joder se que pendejo ui que pendejo uy nudos más que pendejo uy nudos espero que te te des contigo vaya con el mismo látigo de su desprecio con el 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 álbum 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 Gracias, güey. Oh, qué güey. ¡Biso! ¿Dónde está? Tú lo mataste. Hasta la bye bye. No, será como fuerte el güey. Como mañana. Apúntale a los jugos. Ah, es que nunca les conté ese chiste local, ¿verdad? El de apúntale a los jugos. Es que resulta que ya cuando jugábamos un gol en la familia de casa, yo era un niño. Donde pasó toda la alemán y demás. ¡China! Pues yo, de consigo, era bien pinche maleta para el fútbol, güey. Tiraba, tiraba más de la chingada, ¿verdad? Entonces, este... Y zurdo, güey. Acabar de chingar, güey. Entonces, este... En alguna ocasión estaba como que... Estabas jugando y cerca de que estaba la portería del juego. Había un, este... No mames, güey, güey. No mames, güey, güey, güey. Sí, sí, tú dale, yo te ayudo conmigo, güey. Ah, no mames, el guete es algo que me da la mitad de mí, güey. Ah, qué mamada, güey. No, 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 no giras, no giras, no giras, no giras, no giras. Este... Había un puesto de... De... De jugos y licuadas, güey, que las mañanas se ponían. Entonces, pues tiro, güey. A tirar... Para tirarme chingar, güey. De la chingada, ¿no? Sabe bien... Bien desviado el tiro. ¿Qué hago? Y mis sueños de mis valedores. No mames, cabrón, una puta de la luz tuvos, güey. Una puta de los jugos, güey. Una puta de los jugos, güey. A ver si así le atinas, güey. ¡No, no, no, no! ¡Qué cazas! ¡Ay, no, no! ¡Qué peda! ¡Qué peda, güey! ¡Vamos, vamos! ¡Sos piedras virgulones! Voy Tras paro ahí, güey Puros pinches fallas el día de hoy, güey Cabal, güey, de pinche cabeza, güey De las vacas se traba Diablando bien cabrón en el concentrario No, 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 no Pero no estamos divirtiendo, eso es lo más importante Que no mis lagos Ya no tengo ni madre Bueno, el lagos dice que sí Como ya no oigo a Black, entonces yo voy a hablar por él Así que, ¿cómo ves mi lag? Sí, no me cancha en un poco ¿O ya no me oye la banda? No, 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 no Creo que nada más al lagos aquí Ya lo mandaron a callarse Porque está echando un sueño a su madre 2. 2. 3. 6. 6. 9. 9. 10. 10. 8. 10. Buena imitación Yo lo sé, yo lo sé Digo, aquí la neta el que se refa más con las imitaciones Es el Hezbo, pero Pues hacemos lo que se puede, ¿no? Que no mi Black Si, Dani, te refas en las imitaciones Tu fuiste Black Eso es Toño, chinga Si, no, pues literal, pero Creo que más bien soy yo el que ya no Algo pasó, a ver, aguanté Bueno Ya Si me escuchas, ahora sí, chido Yo ya no te oía Pero te alcancé a imitarme, pedo Yo no te oía Pues listo, después de una pinche Transmisión bien accidentada Por lo menos que logramos el objetivo de acabar El subserrides, por lo menos Se quedaron en el tintero un par de juegos por ahí El cabal y el cabo son un Un mes a que Uno se nos trabó y el otro Pues está cabrón jugarlo de Vamos a echarlo, güey, para que vea la banda Yo te invito, güey, para que vean Sí, 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 para que vean que no es pinche choro de nosotros De que, este No, no quiero jugar Es más, si lo vamos a jugar cinco minutos O un poquito menos No, qué pinches man Para que vean, güey, la pinche Este Ahora El verdadero reto El verdadero reto del cabal Para que vea la banda Amar a Dios en tierra ajena Y es más, hasta voy a hacer un truco Voy a jugarlo con el control así No, tú saliste bien, ¿no? Yo salí bien, tú saliste Yo salí de cabeza De cabeza, entonces es más bien es al revés Déjame, te mando yo a ti Sí, para que vea la banda Sí, 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 sí Para que no digan que No, pinche par de choros Se están haciendo bien, güey Les da miedo el éxito Suman que Ahí está, ahí está Ya estoy, ya estoy Ya me estoy de cabeza, güey ¿Tú también? Sí No mames, los dos Tú chingas, vamos a saltar cinco minutos así A ver qué pedo Vamos a jugar así con el control boca abajo, eh Vaya a morir una madre No estás de cabeza, padre Este es el verdadero reto de jugar cabal Ay, cabrón No mames Para que vean que aquí Somos hombres o payasos Que hasta de cabeza vamos a jugar No sé si lo vas a jugar completo, güey, la neta Pero nada más quería que Que la banda se diera un cáliz, güey, de que no estábamos mintiendo Y está todo al revés A ver hasta dónde chingadas la llegamos, güey, total, güey Ya cargarás, a ver A ver si la acabamos, güey Se sienten muchachos en cabal Jueguenlo así Vénganse, vénganse, vénganse a jugar Córtale, nos vamos a volar Que nos estamos rifando, güey, la neta Estamos rifando porque todavía no llevamos muertos, güey Dice el Z, amame si normal es difícil de cabeza Nosotros les seguimos, güey Y es que esta madre no trae ni la pinche Ni como para voltear la pinche pantalla, eh O sea, si lo juegas de uno Sí se ve bien Pero no sé qué chingados pasa cuando lo quieres intentar jugar de dos Cuando se va al cañón la emulación de esta madre Ah, ese pinche man Córtale, es como cuando entras a tu cerebro para buscar algo O qué No, mames, qué güey Lo lea con números ni mientras Ahá, ahá Que te quedas de lado Eso chingados No es su pantalla Así está el pinche juego de mal emulado En el PyKid Una de las grandes defectos que tiene esta cochinada Pero pues vamos a darle En total lo estamos divirtiendo Incluso hasta con el reto de De la mira de cabeza Pero voy a morir un millón de veces Sí, eso sí, vamos a morir más A madres, pero una pedo De por sí soy manco Imagínate esto Yo soy el que creo que estamos rifando más Que jugándolo de forma normal Si es de familia Que no suelta Puta madre, por qué El reto de jugar cabal de cabeza Ah, no mames Ah, nos movimos Chinga ¿Qué pedo? No estoy ahorita Ah, no, ya no tengo felitos Ok, me dejé Hasta para aventar Crick Echale, que hay pesos Güey Huejita no me cancela Entonces, estaba en el peso Dale, dale, dale Dale, dale, dale Acá al revés Güey, si es un verdadero ruedo Güey, yo por eso soy manco De cabeza Y la izquierda Y la derecha Y la izquierda Sí ¿Traes qué? ¿Tres tableros? ¿Control o algo? Traigo el tablero Pues gira tu pinche tablero Güey, como si fueras derecho Güey Gira tu tablero Como si fueras derecho Pues así Solo así Solo así Güey Agarro Uy, no mames Qué güey 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 ¡Va a ser mi carnal, fíjate! Este W7 les dio la chinga, les contaba la anécdota de que mi carnal sí le jugaba a pinche cabal. Ahora sí que desde morro. Un buen reto de jugar cabal de cabezada. ¡Ah, puta bomba, no la vi! ¡Ah, mames, me equivoqué, botón, wey, qué p***o! Está chido, wey. ¿Para la anécdota aquí? Pues sí, wey, pachar desmadres realmente es lo que estamos haciendo, wey. Realmente lo que estamos haciendo. Bueno, pues madre! Bueno, da toda la vez, a que vamos de esta madre, wey. Es donde consesión sale este tipo de cosas, ¿se va? Sí, 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 así de volatilizar nuestras condiciones. Pero no estampamos nuestras... nuestras exiciones. No, tenemos miedo al éxito. No mames. Ha empezado. Si, no, te matan por pendejadas. Eso me enoja. Te rosa el tobillo y te mueve. Y te mueve, si. Ahí, güey. Se ve, güey, qué pedo. Yo nunca vi que Rambo se quejara, güey. No, por eso, güey. Por eso aquí no nos quejamos. Güey, ¿tú viste ese? Ese es clip, güey. ¿Cuál? ¿No había nada que saber te iban a dar? No, ya estaba muerto, güey. ¿Neta? Y se acabó la pinche misión. Y no se cayó. Ah, entonces fue de pinche churrasa que... Güey, que estaba teniendo uno de los mejores. No mames. Ay, yo pensé que me vieron a mi. No, me vieron. Espero que la banda que sigue aquí con nosotros no se esté mareando, güey. Con esta madre, güey. Está bien pedo, señor. Yo soy el único hombre que estoy tomando. No mames, pinche par de brates, güey. Jajajaja. Pinche guardia. Jajajaja. Carajadita, hombre. Ay, güey. Nation de la academia. Estaba en la academia. Calo en la academia. Pepe, pero le doy a la academia. Quiero que recién el hombre que se manté. No, no, que estén. Cares. No, no. Pienes. No, no, no. te digo que voltea tu tablero van a pasar dos cosas te vas a acostumbrar a agarrar la palanca ahora si que sin algún a jugar con la palanca con el lado derecho y te vas a morir un poquito menos tú sabes que es lo más cagado del asunto que la barra esa de enemigos y de las granadas todo está bien es una mujer que te rozan y se muestran hay en un tobillo te mueres ¿cuántos? No, 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 no. I got a cookie, I got a cookie. Ay, no, no. No tengo balas Ah no, si, yo soy el zumo Aparte lo Digo, granadas Uy, cabrón Ya ver, ya ver Ah, esa pinche chingadera Z dice Si, de hecho Al inicio del escenario sale bien el título Si, creo que no se que pedo Con este pinche veo Pero las granadas, la barra de enemigo El contador de créditos Todo sale bien Incluso aquí los niveles salen bien Pero ve Ya la que es la capa De los personajes Pero pues así es el Tiene sus detalles la chingadera Dejamos Buscando bronce Y terminamos agarrando De por si es complicado Si, lo que dices Es de peseta wey Si, lo que es el pinche Está bien mamón Es difícil wey Uy, uy Uy, no mames Uy, uy Aquí los esperamos No van a artiquir a aprender a jugar Cabal de cabeza No hay Si son hombres Si aquí son hombres Si no les da miedo El éxito Exactamente Siempre clau Nunca clau Exactamente Ese va a ser el meme De la semana Ya va a ser el meme De los cofes Ay no mames El de la sección Manning Si, si, si Si, si Si, si, si Siempre clau Nunca clau Siempre clau Nunca clau Es correcto Es correcto Es correcto Es correcto Es correcto Es correcto Ah, no mames Que me dio Wey Su chile Yo nunca dije Que íbamos a acabar Esta madre Con una moneda Si, si No Ah, no Pues digan Que seguimos jugando Wey Que no son mareados Ustedes No, asegura El que si la Se la avienta Es mi arco Y mi carnal También De cabeza Ahí sí Está Dejamos el reto abierto No, mames No, mames Se me fue la madre No, mames Va a estar chido Ver a ver Por cuando Tiene la mesa Wey No, que chido A ver Si llega A ver Esta transmisión Wey Está bien Pinche rara Wey Porque cuando De hecho Hace rato En las pruebas De hoy Nada más El jugador 12 Está de cabeza Ah, pero Si tienes que ver También estás tú No Estás más cabrón Yo también estoy De cabeza Contigo Te mando Imagina Para que veas Que no es chorro No, no Si te creo Si te creo No, no No, no No, no Me vio la pata de las cosas que tengo que le macho a ver, a ver y se ve otro que le pega y se va a caer y cuando se acaba la misión es como que le levanta de huevo, está bien ahí pero a ver . . . . . . . con el . 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 Le pegas a las balas y ya no te pegan Si Si pero si con pedo le estamos a finitzando sus huesas imagínate a darle una bala o a la granada a la granada a la granada ah no mames justo me lamentaron donde terminé este no mames a la huevo ya va el jefe ahora si la no mames no me salieron las putas bombas no esquivale bien chingada eso es lo que puedo hacer wey pero esto no no mames yo si juegale de cabeza ah ahora estas jugando de cabeza jajaja ahhh esa mamada chingada que la no mames a la que la o sabe chingada que la No mames, que me dio. No mames, eso qué, güey, eso qué, güey, eso qué, güey, ay, qué dame, shhh, vamos, vamos, vamos. Ay, ya no supe qué fue, que fuéramos las vacas y se bugeara o qué, cómo se te manda la cabeza. Pues no sé, el Chester está buchando desmadre, pero sí, me quiero quitar con la espina con esa de las vacas, pues voy a ver qué pasó ahí con, si a mí se me traba jugando de soldado, y si no, pues ya, me la ventaré de soldado, ni modo. Mataste. Ni modo, me la ventaré de soldado, más, más, más. ¿Qué pedo? No, justo es que lo que no sé qué pasó. Jajajajaja. No, 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 no. ¿Dónde está la jubilación? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ah, no mames, es el pendejo. Ah, no mames, es el pendejo. Ah, no mames, que buen desmadre con este pinche huevo. Ah, no mames, es el pendejo de esquiva. Ah, no mames, es el pendejo de esquiva. No sea como tiene que ser. No mames, que me dio. No mames, es el pendejo de esquiva. Sí, agüeo. Para todo lo que quiera sentirse. Te esperamos en el cabal de cabeza. Vamos a poner una nueva moda, güey. Y un nuevo reto a todos los que nos vean, güey. Es muy chingón en un juego de disparos. No mames, es el pendejo de jugar cabal de cabeza. Ah, no mames. ¿Crees que es un placer de cabal? No mames, que me dio. No mames, que me dio. Pues lo que te mató. Pero, pues, creo que todo es lo que ya no viví, güey. Vale, vale, chingón. Pues estas cabezas, ¿qué crees? Jajajaja. Pues estas, porque creo que no también, este juego. Ah, si si chingan. ¿Ya van más? Oh, mames No, si das no mames Uhhh, desdivers ¡No! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¿No has debido por qué estás hecho? ¡Perdóname! ¡No! Un grupo como argentino. Como tipo trio. Luego te etiqueto para que lo veas. ¡Esto sí es un reto, wey! ¡Y ve, wey, el pincho final se ve bien, wey! ¡Qué mamá! ¡Perdóname! 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 Creo que para... ¡Perdóname! 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 Cuídense mucho Un enorme abrazo Muchísimas gracias Estamos viendo en lo que resta de la semana Con más diversión Más retos que nadie pidió Y más destrucción Muchas gracias a todos por habernos acompañado Z, el JJ Rivera El buen Raúl Robert Rivera, el Natsu El Angelito Valdés El buen Raúl Chávez En fin, toda la banda que estuvo por acá Es bueno agradecer Pero también si tienen algo en cabeza Que nos vuelva a salir así como de Nadie esperaba que salían así las cosas Que lo pongan ahí Y nos comenten Y ya vemos que sale Porque hay cada cosa Sí, buen, sí, buen Pero bueno banda, cuídense mucho Enorme, enorme abrazo Y pues también estamos viendo en el resto de la semana En los desvíos por el momento El buen Blackheart Y Sinchan Acebo Hobsy Show Región 4 En estas pinches Este, misiones Misiones suicidas Que locas que nadie pidió Sale banda, cuídense Bye Sale, bye Bye